La palabra la tiene el diputado Javier Cambronero. Muchísimas gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Señor presidente, antes de la última interrupción y falta de quórum, en los últimos 16 minutos previos a ellos, hubo tres interrupciones y de esos 16 minutos, solamente siete fueron utilizados en tiempo real por los compañeros del Movimiento Libertario para defender sus testes, cosa que aquí todos democráticamente respetamos. Yo he pedido a la administración para que haga un estudio de cuánto nos está costando no solamente el tiempo destinado y atención a los diputados y diputados por la aprobación del 208 de vista, sino también un cálculo sobre el tiempo gastado por el diputado Guevara Guti en la defensa de sus mociones en la Comisión de Hacendarios. Los números míos van a por 120 millones de colones, pero el dato exacto lo tendremos en las próximas semanas. Lo que no se vale es que aquí la mayoría sea secuestrada por la minoría y en una buena democracia efectivamente se respeta la voluntad de la mayoría sin atropellar a las minorías. Pero que en estas interrupciones que he hecho mención, en los últimos 16 minutos antes del último falta de quórum, que el diputado Alfaro o la diputada Natalia Díaz hayan salido porque sus asesores, así se lo han indicado, me parece que no es la conducta más noble, ni la más correcta, ni la más justa. Creo importante y siempre he defendido el derecho de enmienda a las diputadas y diputados, creo defiendo la capacidad argumentativa y deliberativa para defender tesis y sostenerlas aunque uno no las comparta, pero ese es el marco de respeto que tiene que prevalecer en el primer puesto de la República. Pésimo el mensaje que le damos a los costarricenses y las costarricenses cuando se recurren a ciertas tácticas que no son del todo de recibo y que penosamente nos dejan muy mal como diputadas y como diputados. Yo apelo a la Cisatel de Don Otto y sus compañeros para que en efecto hagan uso de las armas que el reglamento les provee, que en efecto lo han venido haciendo, pero ese es otro tipo de conductas que definitivamente les deja muy mal y menciono a la diputada Natalia Díaz y al diputado Alfaro antes de la entrada de Don Otto porque no es así como se pantean las cosas. Para beneficio de la Sala Constitucional, en caso de que el Movimiento Libertario decidiese cuestionar el proceso del 208 bis que le estamos aplicando a personas jurídicas sobre la base de que de alguna manera se les ha coartado el derecho de enmienda. Espero, si eso ocurre, que la Sala Constitucional tome nota de que el coro es roto permanentemente por diputados del Movimiento Libertario que desgraciadamente el reglamento que tenemos lo permite porque para estar aquí sentados tenemos que tener coro y que además el mismo diputado jefe de fracción Guevara Gutt pide el coro para que se certifique que aquí todos estemos. Lo que les impidirá después, reitero, solicitarle a la Sala decretar algún error de procedimiento sobre la base de que se les ha coartado el derecho de enmienda porque ellos mismos se autoimponen una limitación al ausentarse del plenario y solicitar la verificación del coro. Y quiero que consten actas porque tal vez no se sabe quién es el que está rompiendo el coro y tal vez la Sala Cuarta no nota que el mismo Don Otto Guevara Gutt pide si existe el coro o no. Así que diputadas y diputados, espero que queden actas y que sea parte de la lectura que haga la Sala Constitucional y la respuesta que demos, que no hay tal coartar el derecho de enmienda ellos mismos se lo coartan al ausentarse del plenario y pedir la constatación del coro. Gracias diputado presidente. Señor presidente, yo sé que eso es lo que quieren supuestamente que caigamos en el juego la gente del Movimiento Libertario y de ahí le van a sacar punta. Sin embargo, creo que es importante hacer un comentario en la defensa de los derechos humanos porque cuando defendemos los derechos humanos también defendemos la democracia pero cuando defendemos un sistema democrático la mayoría y la decisión de la mayoría se respeta la minoría tiene que doblegarse. En este caso hay un secuestro de la democracia en este Parlamento y ojalá que los medios no acuerpen este irrespeto y esta irresponsabilidad con que se han venido manejando los tiempos, las vidas de cada uno de nosotros diputados y diputadas en este Parlamento. Ojalá que la prensa no acuerpe la desfachatez, la desvergüenza es decir, lo que está sucediendo aquí es increíblemente irresponsable es increíblemente sarcástico, irónico, desvergonzado inclusive ¿Cómo es posible que dispongan de la vida, del espacio, del trabajo de cada uno de nosotros para venir a burlarse con un salir y entrar, romper el coro, no tener argumentos válidos repetir estupideces, tonterías, argumentos que no tienen ninguna validez no nos van a convencer los votos nunca los van a tener nosotros no vamos a caer en ese juego pero sí pido respeto hacia nosotros como seres humanos, como diputados y que Costa Rica se dé cuenta que un partido de estos no merece tener votos en una próxima elección muchas gracias muchas gracias señor presidente yo quiero aprovechar para poder insistir en algo que hicimos referencia hace unos días atrás pero que no iba a quedar en el expediente porque justamente no habíamos tenido la oportunidad de poder hacer referencia a estas estratagemas y este terrorismo parlamentario en el que hemos estado inmersos y por lo que veo estamos condenados a tener que luchar contra él parte de lo que están planteando es demostrar de que no se dieron los espacios para la discusión y yo quiero que quede constando claramente en actas de que son ellos mismos los que después van a reclamar de que no hubo el espacio para poder hacer valer su derecho de enmienda los que hoy están haciendo justamente para poder eliminar la posibilidad de la correcta discusión y que peor más nos están violentando el derecho de definir de decidir de votar y que también es claro que lo único que están buscando es que no podamos aprobar en otras palabras están secuestrando la democracia y yo quiero que quede constando en actas porque después vamos a tener un poco más de tiempo para desarrollarlo pero si es importante que queden claros esos puntos y ya basta compañeros compañeras seamos más serios aquí vinimos a parlamentar y vinimos a trabajar vinimos a votar no a abusar que es lo que han estado haciendo durante todos estos meses y lo peor de todo han amenazado que con otros procesos van a hacer lo mismo y todavía más y eso es totalmente impropio pero lo importante es que la ciudadanía lo conozca y que sepa cuál es el trasfondo y que ojalá empiecen a hacerse las consultas de a quién están defendiendo estos que hoy están dinamitando este proyecto Presidente yo quiero hacer un llamado al compañero Guevara Gut al compañero Alfaro y al estimable compañero Natalia Díaz estamos respetando el derecho que les asiste a poder intervenir y algunos de nosotros nos estamos cercenando de hacer un debate por el fondo justamente diputados y diputada porque el tema que usted toca no es un tema menor esta asamblea legislativa tiene una gran responsabilidad de cómo generar ingresos y generar también la forma de combatir la no distribución de la riqueza y hemos tenido que guardar silencio de no hacer un debate en algunos de sus argumentos porque justamente hay un acuerdo de mayorías para poder sacar algunos temas se vale lo que ustedes han eh instrumentalizado porque es el reglamento legislativo que tenemos y eso fortalece la democracia aún no madura que tenemos y lo estamos respetando lo que no se vale es apelar a mecanismos donde a nosotros y nosotras y yo aquí quiero decir que hay compañeros que no se encuentran aquí por motivos de salud o porque están atendiendo una tarea en su investidura también y yo quiero acuerpar lo que el compañero Corella ha dicho querido compañero Luis Vázquez nunca hemos combatido ningún argumento contra ninguna fracción y respetando usted sabe el respeto que le tengo como compañera no solamente de esta coyuntura fugaz sino de un debate que tiene que ser serio y yo le agradezco que no vuelva a referirse a esta fracción en la forma que usted últimamente lo está haciendo porque le tenemos respeto a usted y a su partido y a los argumentos y se lo vamos a agradecer porque es muy difícil a veces tener que guardar silencio donde hay argumentos de fondo y pedirle a los compañeros y a la compañera del movimiento libertario que por favor lleguemos a un acuerdo un elemento importante señor jefe de fracción del partido del movimiento libertario y que tomen nota la sala constitucional magistrados pueblo costarricense y todos los que están escuchando y que consten actas usted dijo literalmente la estrategia para que este proyecto no se vote o sea el movimiento libertario construye una estrategia antidemocrática que le cuesta muchos millones de colones al país precisamente para bloquear la lógica de un parlamento es que es válido discutir es válido disentir es válido poner diferentes ideas pero cuando usted es diputado y dice que usted armó una estrategia para que no se vote en proyectos de ley atenta contra el principio lógico que tiene la democracia y eso no se vale don Otto no se vale ¿por qué? porque estamos perdiendo tiempo en el cual se podría estar discutiendo grandes temas de interés nacional por la estrategia de ustedes de bloquear precisamente la discusión y en el caso a mi amigo don Luis Vázquez le pido respeto a la fracción del Partido de Acción Ciudadana es válido disentir en propuestas pero ya son varias veces de que usted ha atacado nos ha dicho mediocres y dice cosas que no son lo llamo al orden y tenga respeto por la investidura y por esta fracción con mucho gusto podemos hablar de temas de fondo pero no se vale descalificar por descalificar como una estrategia eh politiquera ¿por qué no decirlo de esa forma? por favor evidentemente es parte del juego y uno dijo Otto y no hemos discutido mociones pero es importante que consten actas y que el pueblo costarricense sepa que Otto Guevara y la fracción del movimiento libertario montó una estrategia para que no se voten proyectos de ley en esta asamblea legislativa eh bueno don Otto usted que le gusta jugar con los números con solo uno de ustedes que salga se salió el 33% de su bancada y hoy que estuvieron jugando a estuvieron jugando al portón resulta ser de que con solo dos que salieran salía el 66% de su bancada para que vea que los números también pueden ser perversos en contra de ustedes y quiero quiero que quede muy claro y sobre todo para la sala constitucional que justamente lo que se estaba haciendo ahora si bien es cierto ellos han estado presentes pero una cosa es estar presente para abrir el quórum y la otra es estarse saliendo deliberadamente con toda la intención de que justamente porque un 33% de su fracción no estaba para ganar tiempo para que pudiera completarse porque resulta ser de que pareciera de que no tenían la capacidad de poder enfrentar el tema si no estaba esa tercera parte que hacía falta y doña Natalia yo no la traté de filibustera la traté de terrorista y el término terrorismo y el término terrorismo si lo vemos en la Real Academia dice dominación por el terror y es lo que han estado tratando de hacer acá dominarnos por el terror y esto tenemos que acabarlo por el bien de la democracia porque también otra acepción dice sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y aquí el movimiento libertario nos ha dicho no pasan porque no pasa y han sido enfáticos y la prensa tiene testimonios a doquier para que cada quien haga las interpretaciones y se den cuenta cuál es el fin y el sentido de lo que están haciendo muchas gracias señor presidente Natalia Díaz yo a usted la respeto y la admiro mucho y cuando usted nos dice que pongamos a trabajar eso es lo que queremos queremos trabajar queremos que esa también legislativa trabaje y que no se burlen del trabajo de nosotros eso es lo que queremos cuando usted sale y rompe el coro cuando José Alfaro rompe el coro y se van cuando hacen ese juego a sabiendas de todos los argumentos que han dicho que no hay coro y que no hay gente aquí y todo lo que sea pero ese juego que ustedes hacen de salir de entrar están ir respetándonos y no nos están dejando trabajar sabíamos que un 208 bis podía pasar esto si claro que si pero también sabemos que hay violencia en esta asamblea legislativa porque la violencia puede ser directa porque la violencia la violencia directa es la que se esgrime directamente físicamente hacia una persona pero hay violencia estructural cuando en una institución en una organización las personas secuestran el trabajo de los demás hay violencia estructural cuando se burlan y asumen y respetan el tiempo de vida de la gente que quiere trabajar hay violencia estructural y es violencia lo que estamos viviendo aquí cuando las personas juegan con un reglamento que permite esas cosas y nos impiden a nosotros avanzar es decir estamos en un ambiente de violencia en el cual no estamos dando ningún aporte a nuestra sociedad y es un pésimo ejemplo en la parte educativa de esta sociedad costarricense aquí hay una violencia estructural y un pésimo mal ejemplo que estamos dando a la ciudadanía muchas gracias a la ciudadanía a la ciudadanía